Me dices que te gusta el perreo y el sexo Que te gusta sudar y llegarle al suelo Suda, suda, suda ma' Yo te voy a perrear Suda, suda, suda ma' Te quiero vayar Suda, suda, suda ma' Te voy a azotar Suda, suda, suda ma' Suda y suda ma' Tú me agarras la cadena y me pegas Tú estás caliente, bebo hasta que quemas Y yo sudando duro y el aire está en high Dile a tus amigas goodbye, bye, bye Usted va conmigo, perrea conmigo Bebe conmigo, tiene sexo conmigo En el PM, mami tú no temes Tírate pa' atrás, traje condones pa'l semen Tranquila ma' No me voy a enamorar Yo sé que tú Quieres vacilar Me dices que te gusta El perreo y el sexo Que te gusta sudar Y llegarle al suelo Suda, suda, suda ma' Yo te voy a perrear Suda, suda, suda ma' Te quiero vayar Suda, suda, suda ma' Te voy a azotar Suda, suda, suda ma' Sude y suda ma' Báilame, suéltate, muévete ese culo Vamos pa' la esquina, mami te capturo Como los tiempos de antes nos fuimos hasta el murro ¿Te gusta el perreo? Papi pues seguro Estoy prendiendo el Philly, mami tal chili No fumo legal beba, yo te fumo creepy Ese cuerpote, mañana pa'l bote Te subo la falda, empieza el azote Tranquila, ma' No me voy a enamorar Yo sé que tú Quieres vacilar Suda, suda, suda ma' Yo te voy a perrear Suda, suda, suda ma' Te quiero vayar Suda, suda, suda ma' Te voy a azotar Suda, suda, suda ma' Suda y suda ma' Me dices que te gusta El perreo y el sexo Que te gusta sudar Y llegarle al suelo Yo soy Fimdi, la sensación Miti, miti Súbelo Nacho el de la Pauta Ja, 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 Javel 747 Estudio 909 Yo soy Fimdi, la sensación Oye mami, suda, ja, 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 ja Suda, ja, 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 ja Gracias.